La cancha es un universo poblado por 22 jugadores y un sinnúmero de metáforas. La narración futbolística en televisión, en radio o en prensa escrita está llena de ingeniosas imágenes que dan a esta acción una dimensión poética, incluso si se trata del fútbol de segunda. El deporte rey, el rincón de las ánimas, la zona de fuego, los tres palos, la redonda, son algunas de las metáforas que explican esta mitología. Porque hay una verdad. Fútbol y palabra son una sola cosa. Así que es momento de armar un equipo literario. Empecemos por las viejas glorias, que todo equipo que se respete debe tener. Y ahí podemos ubicar a los numerosos escritores que han dado nombre a nuestros equipos de fútbol. Y ahí está, por ejemplo, el poeta y soldado Mariano Melgar, autor de Oda a Libertad y Carta a Silvia. Además de un conjunto de yaravíes, al que responde el centenario fútbol club Melgar. También el inca Garcilaso de la Vega, autor de los comentarios reales, recordado en la más reciente y cusqueña Asociación Civil Real Atlético Garcilaso, más identificada como Real Garcilaso. Y el siempre presente santiaguino César Vallejo, cuyo nombre toma un equipo norteño asociado a una universidad. Escritores como Ricardo Palma, Manuel González Prada, Abraham Valdelomar, Ciro Alegría, Manuel Escorza, Javier Heró. También han dado su nombre a clubes futboleros de distinta suerte. En la delantera tenemos a la poesía. Y con la camiseta número 9, al poeta huancaíno Juan Parra del Riego. Quien en su vida breve, viajera y trágica, se dio tiempo para admirar el fútbol y escribir el que quizás sea el poema peruano más famoso dedicado a este deporte. Polirritmo dinámico a Gradín, jugador de fútbol. Isabelino Gradín era un delantero uruguayo apodado La Flecha Negra, que llevó a la selección de su país a ganar la Copa América en 1916 y 1917. Su agilidad y temple inspiraron a Juan Parra del Riego, quien también escribió Loa del Fútbol. Nuestro otro delantero con el número 10 es Carlos Germán Bell, de la generación del 50, que en Estadio Vaticano, lejos de la exaltación del triunfo, se conduele de los jugadores sometidos a rechiflas tras un marcador de 6 a 0. Pasemos ahora al mediocampo, que es plenamente narrativo. Algo adelantado, Mario Vargas Llosa escribió una notable escena de fútbol escolar en Los Cachorros, una escena que a la postre sería decisiva para el destino de su protagonista. Junto a él, Santiago Roncagliolo, con La Pena Máxima, novela que gira en torno a la Copa de Argentina 78, nos driblea. También en el mediocampo son titulares los autores de dos cuentos futboleros. Julio Ramón Ribeiro, con Mati Guivas, de Relatos Santa Cruzinos, parte de La Palabra del Mudo, que se centra más bien en la posición sufrida del hincha. Y Augusto Iga, con El Equipito de Mogollón, que relata la carrera ascendente de un equipo de barrio, frustrada por la traición de su mayor estrella. En la defensa son obligatorios los escritores que han dedicado crónicas periodísticas al fútbol, aunque sin incorporar este deporte a obras mayores. Los imbatibles Cisneros, Antonio Renato y Abelardo Sánchez León, que nos regaló el inolvidable título La Balada del Gol Perdido, que reúne sus crónicas. Subiendo y bajando entre la defensa y la volante aparece Aldo Miyashiro, autor de nuestra obra de teatro sobre fútbol más reconocida, Un Misterio, Una Pasión. Y guardando el arco y completando el once, Alfredo Braise Chenique aparece con Pasalacua y La Libertad, que incluyó en una edición de sus cuentos completos y que trata sobre Víctor Pasalacua. El entrenador de este equipo no puede ser otro que Jorge Slavo, autor del Volador Invencible, donde un padre quiere ser arquero y héroe. Y la banca de esta selección no es de ningún modo menor. Ahí están Alonso Cueto, Oscar Malca, Fernando Iwasaki, Jorge Salazar o Jaime Bailey, entre otros escritores que, como buenos fanáticos, nunca pudieron dejar de escribir sobre fútbol.